A este día tan especial para nosotros que es el lanzamiento de Ajaba en México. Les quiero platicar un poquito de por qué decidí traer Ajaba en México. Hace dos años estuve en el Mar Muerto con mi familia y me di cuenta de muchas cosas que no me fijé la última vez que fui. El Mar Muerto es un lugar que está a la mitad del desierto, rodeado de montaña, a 420 metros por debajo del nivel del mar, lleno de sal, un azul cristalino precioso, un lugar místico, un lugar único, precioso, me explica algo. Bueno, me puse el lodo, ya te puse el lodo antes de entrar al mar. Me metí al mar y empecé a flotar. Fue una sustentación súper maravillosa. Ahí nació la curiosidad de empezar a investigar por qué, por qué flotamos en el mar, por qué esa sustentación en la piel tan humectada como si fuera piel de bebé. Y entre tantas historias que leí, la que más me llamó la atención fue la de Cleopatra. Cleopatra quería ser la mujer más bella del mundo. Entonces, fue con los emperadores romanos para comprar el Mar Muerto. Ella quería ser la única en poder tener esos beneficios que el Mar Muerto nos da para la piel. Llegó al acuerdo de la exclusividad. Y ella solo quería compartir con nadie. Yo hoy quiero compartir el Mar Muerto con México. Y por eso decidí traer a Javá. Hace 30 años, a los científicos de Javá les dio muchísima curiosidad. ¿Por qué tantos turistas, por qué tantas personas venían a visitar el Mar Muerto para sumergirse en él, para untar su lodo, llevarse las sales a su casa, el lodo a su casa, y recibir esos beneficios que el Mar Muerto tiene para la piel? En todas sus investigaciones, encontraron el Osmote. Osmote es un cóctel perfecto de minerales que es benéfico para la piel. Y ese es el punto y la clave de diferencia de Javá. Todos nuestros productos están hechos a base de los Mote. Y eso es lo que aumenta, rejuvenece y revitaliza la piel. Ahorita Diana les voy a explicar un poquito más lo que es de los Mote. Y bueno, hoy quiero que se lleven a su casa un pedacito del Mar Muerto en su corazón. Porque Javá se implica amor, y Javá es el Mar Muerto. Muchísimas gracias a todos por ver.